Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Los folcloristas del municipio de Arauca denuncian que la asesora de cultura departamental Marisol Padilla enterró a todos los folcloristas del municipio de Arauca. Los folcloristas del municipio de Arauca se encuentran inconforme por el trato que les da la asesora de cultura del departamento de Arauca Marisol Padilla. Se están despifarrando los recursos en otras actividades. Solicitarle al señor gobernador y a la asesora de cultura del departamento, debido a que los folcloristas nos miramos en una realidad imposible de que nos tengan en cuenta en los proyectos que se han venido desarrollando a través de la cultura. La cultura es dispensiosa, pero sabemos que Arauca necesita de folclor llanero, necesita de eventos proyectados que vayan en busca de buscar la opción o el espacio requerido para los folcloristas araucanos. Nosotros no tenemos, en esta oportunidad tenemos quien le duela al folclor llanero, el folclor llanero está enterrado completamente en el departamento de Arauca. Los espacios se han perdido, el espacio de los folcloristas se están perdiendo por la mala proyección, la mala planificación de los recursos, el mal manejo que se les está dando y debido a esto pues está pasando esta grave crisis en el departamento por parte de los folcloristas. Según Dumar Ortiz, folclorista, la ministradora de la cultura del departamento de Arauca, los está enterrando a todos los folcloristas de esta región del país. Necesitamos, señor gobernador, señora asesora, que usted planifique bien los recursos que nos pertenecen a nosotros como folcloristas. No es posible que ya la gente vaya a su despacho, señora asesora, y no nos tomen en cuenta para nada. Las propuestas que se les pasan a ustedes siempre las desvían para otros lugares con otras respuestas que no nos identifican a nosotros para poder seguir adelante. Por eso nosotros estamos requiriéndole a usted, que son los responsables de la cultura en Arauca, a que por favor tomen cartas en el asunto. Ya nosotros estamos cansados de que ustedes nos ultrajen, de que ustedes nos maltraten en la parte de nuestro folclor. Los folcloristas denunciaron que la mayoría de los eventos culturales los acabó Marisol Padilla. No es posible que aquí los eventos se acabaron, el apoyo se acabó a los eventos, y por eso estamos requiriendo a los espacios, a los medios de comunicación, a las redes sociales, haciendo el pronunciamiento de esto, porque ya no es posible que ustedes sigan maltratándonos a nosotros. No hay opción de trabajo, no hay nada, debido también al problema de las fronteras, que también ha venido haciéndonos daño a nosotros, en el cual no encontramos empleo, no encontramos ocasión de poder presentarles una propuesta a ustedes, porque todos lo desvían. Entonces, por favor, no entierren el folclor llanero, no los sepulten, eso nos pertenece, es nuestra identidad, tengan un poquitico de sentido de pertenencia por lo nuestro. Los folcloristas de Arauca han solicitado la renuncia de la asesora de cultura departamental Marisol Padilla. Prácticamente se ha vuelto como incrédula en el folclor llanero, ella no representa, el folclor llanero no representa nada a través de la cultura, a nosotros nos ha dejado desfallecidos, nos ha dejado huérfanos por esa razón, y no tenemos identidad a quien nos represente. Hay una junta directiva de Azafol, en la cual es la que nos representa a nosotros, pero parece ser que están trabajando calladamente con la asesora, y nosotros pues nos toca pronunciarnos a través de los medios para poder que nos tengan en cuenta. Ya viene el día del llanero, no se ha hecho posiblemente ni el proyecto, no sabemos dónde va eso, vienen otros festivales de barrios, de veredas, de celebraciones de los barrios, por eso quiero invitar a los gestores culturales, a los cultores, a que se pronuncien también, porque ellos también hacen parte de la cultura de nuestro municipio. Por último, algunos folcloristas denunciaron que la asociación de Azafol viene trabajando soterráneamente con la asesora de cultura departamental, y por eso no denuncian las irregularidades.